Yo no quiero comer con el hijo de esta sirvienta, que se levante, que se levante, que se levante Carlitos, por favor, me hace el dolor y deja la grosería No es justo que yo estoy comiendo en mi mesa con un pobre tón con el hijo de la sirvienta Carlitos, por favor, deja la falta de respeto ya No entendiste mamá, que no quiero Mateo, por favor, come en el piso, ¿sí? Señora Marta, qué pena con usted, que el niño coma en el sofá No se preocupe señora Vanessa, todo está bien Mamá, ¿por qué el hijo de la sirvienta está viviendo aquí en nuestra casa? Primero Carlitos, no es la sirvienta, es la señora Marta Y segundo, ella pidió permiso para que su hijo se quedara aquí Porque su esposo, que es el único que lo puede cuidar, se siente muy mal No soporto ese niño ni esa señora ¡Carlitos! ¡Carlitos! Dios mío, ¿qué me hace con este niño? ¡Wow! Un play Suelta mi play, niño Ustedes los pobres no pueden tener eso en sus manos Perdón, yo solo quería verlo Nunca vas a tener uno de estos Mateo, mi amor, te he dicho que está prohibido meterse en el cuarto del niño Carlitos Está bien mami, no ha pasado otra vez ¿Qué está pasando Marta? Que el niño Carlitos se puso bravo porque mi hijo agarró su juguete Pero eso no volviera a pasar Claro que no va a volver a pasar, porque hasta hoy viven en mi casa Miren a este, ¿qué te has creído tú? Mami, te recuerdo que mi papá me dio esta casa a mí y yo soy el que mando Así que se van de mi casa ahora mismo, ¡ya! Aquí el único que se va a ir, pero castigado, eres tú Voy a llamar a tu papá ahora mismo Ay mamá, yo creo que mi papá ya debe venir en camino porque yo no lo llamé ¡Él sí me apoya! Ah sí, entonces vamos a ver qué va a pasar cuando él llegue Lo único que va a pasar, Vanessa, es que yo voy a apoyar a mi hijo Y si él no quiere que la señora Marta esté aquí, pues se tiene que ir Te estás escuchando, Carlos, lo que estás diciendo ¿Quién paga la estadía de la señora Carl? Yo ¿Quién paga todo lo que ustedes necesitan? Yo ¿Y por qué lo hago? Para la comodidad de mi hijo Y si él no se siente cómodo con la presencia de la señora aquí, no se tiene que ir Así que ya sabe señora Marta, recoja sus cosas y por favor, retírese de mi casa Ven Mateo, vámonos ¿Qué es lo que estás haciendo, Carlos? Yo sé lo que estoy haciendo, Vanessa Por ahora, déjame solo con mi hijo Papá, sabía que tú me podías ayudar ¿Y cuándo no podré hacerlo? Mira, esto es tuyo ¿Cómo has pasado? Feliz papá, porque estás aquí conmigo Yo también estoy feliz Por ahora espérame en la sala, te tengo una propuesta ¿Una propuesta? ¡Wow! ¡Listo, yo te puedo ir allí en el sofá! ¿Qué me va a decir mi papá que me necesito a su empresa? Porque soy un niño decidido y fuerte Papá, ¿qué me tienes que decir? ¿Me tienes ansioso? A ver Carlitos, cuéntame, ¿cómo se siente haber nacido y tenerlo todo? Tener el último Play, los últimos teléfonos de alta gama, tener chofer, la mejor escuela Fantástico papá, se siente muy bien porque todos los niños me tienen envidia ¿Y eso te divierte? Pues sí, ahora dime, ¿qué me quieres decir? Me imagino hijo, me imagino Ahora cuéntame, ¿te gustaría tener toda esta vida por siempre? Inclusive un par de años ser el administrador de todas mis empresas Wow, yo sabía que era eso, claro que me gustaría hacerlo Bueno, para que eso llegue a pasar, dejes pasar una prueba ¿Qué prueba papá? ¡Dime! Una que tal vez no sea muy sencilla para ti Pero que de alguna u otra manera te transformará en el hombre que yo quiero que sea A partir de hoy, debes vivir durante un mes con otra familia Una familia pobre Papá, me vas a bromear que creo que estás loco Pues claro que no estoy bromeando, es en serio Si tú quieres todo eso y permanecer con todo lo que tienes Debes estar un mes con una familia pobre Papá, yo no pienso hacer eso Ay Carlita, yo no te lo estoy preguntando Y tampoco tienes que hacerlo obligado Simplemente es una propuesta Para que tú puedas seguir teniendo todo lo que tienes ahorita Debes hacer eso Si no, mañana ya no tendrás ni play, ni teléfono No tendrás chofer, no tendrás nada Ah, y tendrás que irte a la escuela caminando Tú no eres capaz de hacer eso papá Yo soy tu hijo Porque eres mi hijo es que lo hago Carlito Mira, estoy llamando en este momento Y no tengo el tiempo para perderte Tienes tres segundos para tomar una decisión Tres Dos Hola Estoy llamando porque quiero cancelar todos los beneficios que tiene mi hijo Inclusive su pensión Esperen un momento Te queda un segundo Te acepto papá, te acepto Retíren lo dicho Y estén pendientes por su cambio de opinión ¿De acuerdo? Trato hecho Hecho ¿Estás seguro de lo que estás haciendo Carlos? La verdad no sé Yo espero que sí Ya estoy listo papá Carlitos Creo que esa gran maleta no va a hacer falta ¿Y qué ropa voy a usar papá? Tal vez en la familia que vas a estar Podrán haber niños Y quizá alguno te pueda afectar algo de ropa ¿Qué? Vamos Que se hace tarde Papá Aquí voy a vivir ¡Qué asco! Claro Carlitos Este será tu nuevo hogar durante un mes Mira No puedo creer papá ¿Tú por qué me haces esto? Algún día crecerás y lo entenderás Vamos Espera ¿Quiénes son las personas que viven aquí? Ya lo averiguarás Vamos Bienvenido Carlitos Papá Voy a vivir con la sirvienta Ya ella no es tu sirvienta Bueno Nunca lo espero Ella es doña Marta La persona más indicada para cuidarte Así que Adelante Aquí entenderás muchas cosas Carlitos Adelante pasa Yo no sabes lo que tienes que hacer Marta Estamos en contacto Este será mi cuarto No Carlitos Esta es la única habitación que tiene la casa Y en esta cama dormiremos todos Por la cabeza de Carlitos pasaron mil cosas Desde la idea que no lo quería Hasta pensar que nunca más se lo volvería a recoger Les confieso Que fue muy duro para mí exponerlo a un mundo totalmente diferente para él Pero estaba seguro que era la mejor forma de que se acercara a la realidad Pronto se daría cuenta que no necesitaba tener dinero ni cosas caras para ser feliz Relacionarse con otros niños sin duda alguna Fortalecería esa personalidad que estaba siendo desviada a un sendero oscuro Aprender a valorar las cosas y los alimentos que llegaban a sus manos fue realmente algo que necesitaba ser parte de mi hijo Marta estaba feliz de los resultados que estaba viendo en Carlitos Carlitos había entendido que el cariño por las personas no se crea por lo que podemos tener Sino por lo que realmente podemos estar Marta se había convertido en esa persona que mi hijo necesitaba Mediante palabras y consejo día a día Carlitos por primera vez estaba creciendo El tiempo había concluido Ya era momento de reencontrarme nuevamente con él Pero ambos estamos nerviosos Yo porque no sabía si mi plan había resultado Y él porque pensaba que aún seguía molesto Pero fue un gran abrazo quien selló para siempre nuestro amor Agradecido con Marta solo hice despedirme y me llevé a mi hijo nuevamente Ese que había vuelto a nacer, convirtiéndose esta vez en una mejor persona Carlos, ¿qué fue lo que hiciste con nuestro hijo? Parece otro Dije que confiaras en mi Vanessa, que yo me encargaba Todo por el contrario quiero pedirte disculpas por no estar tan pendiente de mi hijo Te prometo que a partir de hoy todo será diferente Me voy Que estés bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video